¡Hola! Soy Tejón. Tengo una historia fantástica para ustedes. ¿Quieren oírla? ¡Sí! ¡Fantástico! El zorro y el tigre. ¡Bien figuritas a ustedes! Había una vez un zorro amistoso. Él era un tipo feliz. Pero acechando en las sombras había un tigre hambriento. ¡No me comas! Soy un tigre. Por supuesto que voy a comerte. ¡Tú no puedes comerme! ¿Quién soy? ¡Sí! Yo soy el rey de la jungla. ¡Eso es lo más divertido que he escuchado! Al oír al tigre reírse, al zorro se le ocurrió un plan muy inteligente. ¿Crees que es gracioso? Entonces sígueme y te mostraré que yo soy el rey de esta jungla. ¿Rey de esta jungla? Sí, yo soy conocido como el zorro feroz. Y todo el mundo me tiene miedo. Sí, por supuesto. Sí, puedo demostrarte que soy el rey de la selva. Entonces debes prometerme que no me comerás. Suena como un delicioso trato para mí. ¡Vamos, sígueme! Tengo que ver esto. En ese momento una serpiente se deslizaba de entre los árboles. ¡Hola, serpiente! Pero la serpiente no miraba al zorro. Solo veía al hambriento tigre. Adiós, zorro. Tengo que ir a almorzar. Adiós. Soy un zorro feroz. Y como ves, todos me tienen miedo. El zorro estaba preocupado. Y el tigre tenía hambre y no había más animales para ver. Hasta... Que pasó un dono. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegro verte! Pero el mono no miraba al zorro. Solo veía al tigre hambriento. Bueno, no puedo decir que me da gusto verte. ¡Adiós! El mono estaba tan asustado que saltó entre los árboles. ¡Soy un zorro feroz! El mono tenía tanto miedo que no quería verme. ¡Bah! ¡Mono tonto! Los monos se asustan de cualquier cosa, aun de pequeños zorros. Verás, nos encontraremos con un animal más grande que tiene miedo de mí. Y así se fueron. Solo que esta vez... El zorro estaba solo cuando un rinoceronte se cruzó en su camino. ¡Mmm! ¡Hola, Rino! ¡Mola almuerzo! ¡Mmm! ¡No soy el almuerzo! ¡Soy el rey de la jungla! El lobo vio que estaba solo y tenía miedo. Estaba distraído por una abeja. ¿En qué estábamos? Ahora el rinoceronte no estaba mirando al zorro. Solo veía al tigre hambriento. ¡Oh! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Rey de la jungla! ¡Ah! ¡Me tengo que ir! El rinoceronte estaba tan asustado que corrió por entre los árboles. ¡Sí! ¡Yo soy el rey de la jungla! ¡Mmm! El tigre quedó impresionado. Bueno, tigre. Es la hora de mi almuerzo. ¡Eres un zorro feroz! Incluso el tigre llegó a tenerle miedo al astuto pequeño zorro. ¡Sí! Bueno, tengo que irme. Es la hora de mi almuerzo también. ¡Chao! ¡Adiós, tigre! ¡Guau! ¡Qué zorro tan valiente! Él nos mostró que lo que cuenta es ser inteligente y no lo grande que eres. Es hora de que me vaya ahora. Y recuerden, hasta la próxima vez. ¡Manténganse en forma! ¡Gracias, tigre! ¡Gracias! 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 Gracias.